Pega como bebe Uff mira estoy retirado y todavia me pego jajajajajajajajjajajajajajajajajPe Noooo zezote ... ... ... ... ... Esa es la guerra Ya está muy bien No, no, no No, no Pero es que el Mario Ya te bajaron Es guerinja Es guerinja No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay cabrón, perdonamos que te lo has puesto... ...la hay unidad de ruino más... ...unos que vas... No, la bomba... ...chín que se va a dejar... ...no mames... ...no mames... ...pensó que era la de él... ...no mames... ...la vida, no mames... ...hijo de perra... ...no mames... ...ahhh, estoy contra los tres... ...ahhh, ahí, montenlos, ahí, montenlos... ...no, ya me voy, ya me van a meter... ...ahhh... 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 ...ohhh... ...ahhh... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! Cuando le quitas la... Cuando le quitas la furia también hace un poco de daño pero no mucho ay me muero ay me muero hehehe boy, where am I going? oh shit, where are you going? no no ay no 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 no